¡SALUDOS AMIGOS! Creo que esta vez voy a tratar de ser lo más breve de esta película Que voy a hablar en este vlog, de esta entrada Mucha cochinada, dijeron que era una película horrible, asquerosa, inmunda Tal por cual saltaba caneca basura para allá, caneca para allá Saltaba todo por un lado para el otro Que cochinada ver cuatro viejas haciendo este remake Y pues hablo nada más y nada menos que una de las películas Que no sé si va a ser la controversia más grande este año Junto con el escuadrón suicida Que estoy esperando para verla porque no me la puede en cine Me tocará verla ya en formato casero Y pues bueno, de esta forma me tocó ver las cazafantasmas Remake del 2016 Película escrita y dirigida por el señor Paul Faye Por el señor Paul Faye Bueno, las cazafantasmas pues no tienen mucha ciencia No tienen mucha ciencia porque es el remake de la película del año 1984 De la cinta que salió en este año Dirigida por Ivan Reitman y escrita por Dan Ackroyd y por Harold Ramis Que es uno de los integrantes del antiguo grupo de casafantasmas Que ya falleció Y pues que escribió junto con Fue coescriptor con Dan Ackroyd De la cinta del 84 De la versión original Pues bueno, es un poco odioso tratar de hablar de las dos cintas Pero obviamente en muchos aspectos se parecen Entonces pues no entrarías en una sinopsis como tan general de una y la otra Porque siendo una remake del otro Pues hay elementos que... Lugares que convergen muy en común ¿Sí? Entonces pues ya entraríamos como a analizar muchos elementos De qué tiene una película Qué no tiene otra Qué se enriquece mucho más en algunos aspectos Y cuál otra no Haciendo una pequeña sinopsis en general de las dos películas De casafantasmas Ya sea el 84 O de este remake femenino del 2016 Bueno, la historia es que son dos investigadoras O dos investigadores en este caso En este caso dos investigadoras Que se encargan de tratar de entender los fenómenos paranormales Y entender el fenómeno psíquico de los aspectos de los fantasmas Entonces ellas empiezan a estudiar de algún modo u otro La forma de cómo estas criaturas se comunican a través de este plan Entonces en ese estudio Empiezan ellas a aliarse con otra científica llamada Jillian Que es el papel que hace Clay McKinnon Comentaré ahora un poco esto Unas características de las actrices Con los actores de la película original Y pues después se les une Leslie Jones Que es el papel de la afroamericana que está ahí Bueno Hasta ahí la historia no tiene gran ciencia Gran cosa Ni demás Casa Fantasmas 2016 Hace muchos guiños a la película original Hay muchos guiños No solamente porque se hace en la ciudad de Nueva York Sino también porque tiene unos guiños a nivel de estructura Bien se ha dicho que es un remake Hay muchos elementos a nivel visual Que están muy relacionados Que cambian un poco cosas Porque en algo así Las Casas Fantasmas Para diferenciarla de la película original Trata de explorar un universo propio Trata de desligarse un poco de la película original Y trata de meternos a un universo propio Que si bien no lo tiene Si hay elementos que se cuentan con los dedos Pero en ese tránsito del universo propio Que es Las Casas Fantasmas Pues hay unos elementos que están como medio desarrollar Este remake Hay momentos que son muy divertidos Otros que son hilarantes a nivel de guión Porque el guión pues Si tiene elementos que son fieles a la película original Pero son elementos que están a medio camino Que son tímidamente mostrados Y se compensan con una cosa Con otros elementos en el guión Como la comedia Y la acción desbordante Y no hay como un elemento narrativo Un poco más inteligente para jugarlo Eso es lo que digamos La película original Aparte de los efectos especiales Y radican los actores Yo no voy a lanzar Cuizos de valor Porque estén cuatro chicas Reemplazando al elenco original Que era pues compuesto por Bill Murray Por Dan Aykroyd Por Harold Ramis Por Theodore No me acuerdo el apellido Del papel de Winston Selmore Que era la prodescendiente De Los Casas Fantasmas El tipo clase media De ahí de la cinta Pero es esta película Tiende a no administrarla El remake del 2016 Tiende a no administrar Sus elementos en la narrativa Y tiende a ser como muy lineal Algunos elementos Que por si la película original los tiene Pero si vaya a no mostrar Los elementos De la narrativa Cómo se podría encontrar De otra forma Y ese universo media Es que nos muestra Las Casas Fantasmas En cuanto al guion Y en la estructura narrativa Es como muy al debe Es muy a medio camino Es como De que me gustaría hacerlo Pero No encuentro los medios Cómo intentar hacerlos Entonces en ese sentido Las Casas Fantasmas Pecan un poquito Pero pese a ello La química entre las actrices Que vienen siendo Que vienen siendo como Los reemplazos De los Casas Fantasmas Del que le digo original Por ejemplo Kristen Wiig viene siendo Como la contraparte De Peter Bentman Melissa McCarthy Viene siendo la contraparte De Roy Stenz Que era el papel Que hacía Dan Ackroyd Kate McKinnon Que hace el papel De Egon Que viene siendo la contraparte De Egon Spengler Para mí hace un papel Genial Dentro de las cuatro Casas Fantasmas Creo que es el rol Más Más gozador De todos Hace como la científica loca Con un aire punky Con un aire Rudo Pero Extrovertido a la vez Me encantó El papel De que De que De que De que Me encantó Fue el que mejor Me identifiqué De las cuatro Y pues el de Leslie Jones Que es La actriz Que vendría siendo El papel De Winston Sedemort Que a Leslie Jones Le ha tocado muy complicado Después del lanzamiento De la película Ha recibido mucho bullying Muchos actos De discriminación racial Por este papel Lamentable Sinceramente Lamentable Y condenable Que hayan hecho Muchas cosas Para Esta actriz Afroamericana Y las cuatro chicas En conjunto Funcionan bien Papel que viene Reemplazando El de Annie Potts Que era el de la secretaria Es el de Kevin Que hace Este chico de Thor Chris Hemsworth Se me olvidaba Chris Hemsworth Hace un papel Que te ríes Tiene un momento Súper hilarantes Súper comiquísimos Momentos donde Te Juegas De la risa Definitivamente Lo que es Kay McKinnon Y Chris Hemsworth Hacen unos papeles Muy 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 El papel del villano Aquí en esta En esta Remake Creo que es de esos elementos Que fallan Porque si bien Obviamente Soth Era El dios sumerio Este De la primera película Pues Tenía como la contraparte Fuerte Ahí Pues en esta cinta El villano Como que si Se muestra muy típico Pero no le dan Un desarrollo Como muy Interesante Lo muestran como el tipo Atormentado Vengativo Pero no es un villano Con el que te Te identificas No es carismático Para nada Para nada Para nada Tiene carisma La música La cinta Está bien Dentro de los parámetros Normales Ese remise De Roy Parker Como medio Rock and Roll De Casa Fantasmas También está Me parece que está muy bien La película está muy bien rodada Los efectos especiales Es lo mejor Que tiene esta película Que se complementan Muy bien Con las secuencias De acción Hay que decirlo Que es de los puntos Más fuertes Junto con el Con el reparto Que hay A pesar de que Las cuatro chicas A veces Encuentran medidas Vías Un poco para Pues como Contrar química Pero lo último De la película Desarrolla muy bien La química En la cual Tú te identificas Curiosamente Todas las chicas De la sección De Kane McKinnon Son mayores Casi todas Son cuarentonas Kane McKinnon Es la menor Tiene 33 años Y pese a ello Pues no se muestra Un grupo de chicas Jóvenes Sino chicas maduras Que saben Lo que están haciendo Y en ese sentido La película Funciona muy bien Pero lo que yo les digo Y lo que me parece Que a medio camino Está Es que la película Intenta Andar por un universo Propio Intenta andar Por un universo Propio Pero Se queda a medio camino Porque encontramos Lugares que a veces Son comunes Le tiraron Mucha Mucha basura Le tiraron Lo voy a decir Le tiraron Mucha mierda Innecesaria A las cazapartanas No es una película Brillante Por lo que dije Pero es una película Que te entretiene Que te goza A pesar de que Hay unos gags Que no funcionan Muy bien Otros que están Perfectos Por ejemplo Los de Chris Henworth Y los de Kate McKinnon Funcionan muy bien Hay inclusive Apariciones De los antiguos Cazapantasmas Haciéndose Algunos caminos En otras situaciones Muy diferentes Que pues Realmente no aportan Ni le restan La cinta Son como Actos Meramente Testimoniales Que aparecen Dentro de la película Pero que aporten Algo a la película No No Y no No aportan Nada No es lo mejor Del año Está lejos De serlo Pero tampoco Es una película Mala No lo es Para nada Y mi calificativo Para los cazapantasmas Es un 3 Es un 3 A secas Es un 3 No es una mala película Pero tampoco Es una película Brillante No es un reboot Que vaya a atrapar Y bueno Si te la quieres ver Ahí está Si no tienes un prejuicio Con que las protagonistas Sean mujeres Está bien Te la puedes ver Eso es lo que puedo decir De cazapantasmas Una cosa es que La película Por tanta Crítica negativa Que recibió Por tanta mala publicidad Tanta percepción negativa Al público De la película No le fue muy bien En taquilla Una película Que costó 120 millones De dólares Y recogió apenas 230 No No se fue de pérdidas No fue un fracaso comercial Pero fue una película Que pudo haber dado más Si te gustó Este review Dale pulgar hacia arriba Suscríbete a mi canal Y estate pendiente De todos los estrenos Y todas las críticas Que vamos a hacer